casa propia, su casa propia y su terreno propio, porque también Horizonte cuenta con terrenos disponibles. Marina, te consulto, ¿hay algunos requisitos para ingresar al plan de cooperativa Horizonte? Bueno, el único requisito para ingresar, para poder empezar a ahorrar, para tener nuestra casa terrenica o casa sola, si ya tienen lote, ahorran para casa sola, es únicamente el DNI, no pedimos recibo sueldo, no pedimos garantía, no hay que hacer entregas, no vamos a ver en el veraz, no me tienen que traer nada, únicamente el DNI y vamos a hacer el primer aporte que cada uno quiere hacer para la vivienda, para empezar a ahorrar, que tampoco, bueno, ahora me va a preguntar seguro, pregunto, acá no hay una cuota, sino que cada uno pone todos los meses lo que puede y quiere por mes. Yo siempre les digo que es como si juntáramos plato, ahorráramos en nuestra casa, bueno, este mes me sobró tanto y lo guardo en una cajita de ahorro, bueno, acá, en vez de guardar en su casa, vamos a guardar acá en la copia, el plato que vamos a ir juntando para nuestra casa. Bien, Mari te consulta, a ver, vamos a hacer un disparador de algunas preguntas puntuales para que la gente tenga un panorama, como siempre decimos luego, pueden charlarlo con vos e interiorizarlo mucho más de acuerdo a la economía de cada familia. Pero por otro lado, ¿cómo son las viviendas? Hay diferentes tipos de viviendas, ¿no? Nosotros tenemos cuatro modelos de vivienda, cuatro tipologías, de la más barata a la más cara. Cada tipología, cada modelo de casa, que son las cuatro diferentes, puede ser monoambiente, que el monoambiente debe estar comedor, cocina y baño, o con un dormitorio, o con dos dormitorios, o con tres dormitorios. Cualquiera de las cuatro viviendas puede ser, se pueden construir hasta tres dormitorios. Hasta tres es lo máximo, pero si yo necesito dos, voy a decir, bueno, me gusta la vivienda A, la vivienda B, la vivienda C, o la vivienda D, con dos dormitorios, lo que me hace falta. O con uno, o con tres. Cualquiera de los cuatro modelos puede ser con uno, con dos, con tres dormitorios. Varian los valores porque se cambian, van a variar los, más que nada, los metros cubiertos, los tamaños de los lotes, si es con terra y casa. Pero las casas son todas hermosas. Puede ser que sean más chiquititas o más grandes, menos metros cubiertos, menos metros cubiertos. Pero todas las casas son hermosas. Bueno, siempre lo digo, aparte. Mari, uno puede pensar en ampliar luego, una vez que Horizonte le entregue la casa, con los años, se puede ampliar, no hay drama, es de acuerdo al terreno, pero ya sea el terreno que Horizonte le dé. ¿Puede pensar en ampliarla tranquilamente? Tranquilamente se puede seguir ampliando. Nosotros construimos en planta baja, únicamente planta baja. Después socio puede seguir construyendo arriba, si quiere construir el dormitorio arriba, o ampliando para atrás, o ampliando por el costado. En eso no hay problema. Es más, me preguntan, normalmente, ¿y tengo que terminar de pagar la casa el 100%? Porque normalmente, los que nosotros tienen las casas acá en la COPE, han pagado hasta el 25, 30%, nada más tienen pago. No tienen toda la casa paga. Ellos han adjudicado con ese porcentaje pago, se le construyó la vivienda, entró a vivir, y están viviendo dentro de sus casas, pero pagándola todavía. Entonces, todo menos de ellos, que no cancelen el 100%, todavía no es de ellos. Y me preguntan si pueden ir ampliándola. Sí se puede. Nosotros, a partir de que les damos la casa, ustedes pueden ir a hacer lo que cada uno quiera, siempre y cuando no se deje de pagar lo que corresponde todos los meses acá en la cooperativa, que es lo que nosotros pagamos, que se llama oferta de devolución mensual a la ODM, que es como una cuota, o como un alquiler, lo que estamos haciendo es devolverle a todos los demás socios, las demás societarias, el dinero que nos prestaron para que la cooperativa nos construyera la casa el 100%. Por eso es que es muy importante lo que vamos a pagar después, cuando ya estemos viviendo dentro de nuestra casa. Dejamos de pagar alquiler, ya vamos a tener nuestra propia casa, seguimos pagando como si fuese un alquiler, y es obligatorio, porque en realidad es devolverle a los demás socios la plata que nos prestaron. Claro, a ver. Y preguntan, ¿cómo no dejé de pagar eso? Poder ir ampliando, construyendo, bueno, vos viste mi casa también, tú viste, yo iba a hacer el quincho, vos vas al quincho de una galería al lado, y así vamos haciendo, le haré un dormitorio más. Bueno, yo soy un socio normal, como todos, que pago todos los meses, que tengo que, le voy haciendo cosas a mi casa a la vez. Claro. Marí, a ver, recién un poco hacía mención a cómo se paga, antes de ser adjudicado, eso es, el socio aporta por mes lo que tiene, este mes tengo tanto, aporto esto, el mes que viene, tengo, me entraron 20.000, 30.000 más, son 20.000, 30.000 más, digo, no es la necesidad de poner cierto monto y estar acorralado con eso, eso está bien así, ¿no? Exactamente así. No hay una cuota fija que nosotros, digamos, tendríamos que traer 100.000, 150.000 por mes. No, cada uno lo va a manejar como puede, y va a poner lo que pueda, y más en esta situación, cuando las cosas están más complicadas, es cuando siempre les digo, quédense tranquilos, porque me escriben mucho, me preguntan, me llaman, socios que ya están activos, que están ahorrando para la casa, no es que tienen la casa todavía, si no están ahorrando, entonces se preocupan, mira este mes no voy a poder poner, no, hay problema. Ustedes, acá, podés poner un peso, ponés un peso, no podés poner nada, no ponés nada, podés poner 50.000, ponés 50.000. Y yo sé que son momentos en que los socios a lo mejor aportan un poco menos, porque están ajustados, los que están ahorrando normalmente, están alquilando también, todavía. Claro, tal cual. Los que estamos juntando, están alquilando la vez, los sueldos no se actualizan a la parte de cómo aumentan todas las cosas, todo lo demás, pero me llaman, me pregunten, me preguntan, no hay problema. Y te digo también por la duda, el que ya tiene la casa, el que ya tiene una obligación, ahí sí tenemos una cuota que tenemos que pagar. Ay, Marí, ahí vamos a llegar a eso. Antes de eso, ¿cómo se obtiene la vivienda? A ver, yo entro, me soy socio, voy pagando. ¿Cuándo? Más o menos, en cuestión de tiempo, más o menos, depende, imagino, de cada caso puntual, porque cada familia es un mundo y cada familia es una economía diferente, pero a prox, a grandes rasgos, ¿cómo obtenemos la vivienda? Bueno, acá normalmente el tiempo que nos lleva para poder llegar a obtener nuestra vivienda, vamos a estar en un tiempo de ahorro que normalmente, en la mayoría de los casos, de 3 a 5 años, tenemos, yo siempre les pido, llegar aproximadamente a un 25%, 30% pago de la casa que vamos a quedar. A la mayoría nos lleva ese tiempo de 3 a 5 años. Después que llegamos a obtener el porcentaje aproximadamente, vamos a estar competitivos para poder participar de adjudicaciones. Las adjudicaciones son cada dos meses, se van a construir, normalmente, ahora estamos construyendo 6 viviendas cada dos meses, y de todos los socios que están para competir, quiénes son los que van a adjudicar o cómo van a adjudicar a través del orden de mérito, se llama acá en la COPE. Nosotros no tenemos ni licitación ni sorteo. No es una licitación porque no hay que oferte más dinero ni es sorteo. Acá se van construyendo las viviendas por orden de mérito. El orden de mérito es ser buenos socios, cumplidores, por la antigüedad que tenemos, por todo el esfuerzo que hacemos que se dé porcentaje de pago, la cooperativa, todos los meses nos premia con puntos que nosotros vamos guardando. Todos esos puntos que vamos guardando, bueno, van a servir para el día que vayamos a competir en una adjudicación con otros socios, nosotros más los otros, todos con cada uno con sus puntajes acumulados, los que tengan mayores puntajes son los que van a ganar las viviendas y se le va a empezar a construir. El que no gana en esta adjudicación pasa a competir en la próxima que sigue dentro de dos meses. Siempre somos pocos, yo le digo, no es que somos uno de una barbaridad. Nosotros acá, en total, de cada seis casas, a lo mejor yo tendría, qué sé yo, veinte socios que van a competir. Claro, que ya están en esa etapa. Sí, los que ya están para competir, que tengan más o menos un 25, 30% pago de la casa, y por lo menos un año de antigüedad en el COPE, ya pueden empezar a competir en las adjudicaciones cada dos meses y es por orden de méritos, por puntos. Bien, entendido. Marí, una vez que la persona que más mérito en ese mes de adjudicación tuvo, le adjudicamos la vivienda, bárbaro. Ahora, una vez que se le adjudica con este 25, 30%, imagino que hay un 70% aún que queda por pagar. Ya ahí, ¿cómo se paga o cómo es el pago después de tenerla? Entendiendo que la persona ya está viviendo bajo su techo propio. Exactamente. Después de ganar la adjudicación, vamos, bueno, van a construir la vivienda, entramos a vivir y vamos a pagar lo que se llama una ODM, oferta de devolución mensual. Esa oferta de devolución mensual es como la cuota que tiene la COPE o como un alquiler. Es un porcentaje del valor de la vivienda que elegimos, que puede ser o el 0,6% del valor de la vivienda que elegimos, o el 0,7% o el 0,84%. Dependiendo de qué casa elijamos, es la cuota que vamos a tener que pagar. Igual todo esto, nosotros lo hablamos antes, hay una reunión informativa en la que se explica y cuando un socio viene y dice, bueno, sí voy a participar en la adjudicación, le estás entrando algo conmigo y lo hablamos, analizamos, para que siempre la casa que elijan la puedan pagar y se disfruten y lo disfruten en todo el proceso, decir, estoy viviendo en mi casa, estoy pagando a lo que pueda pagar. Yo no quiero que estén sufriendo porque no llegan a pagar, porque llegó el fin de mayo, el momento de pagar la cuota y no pueden pagar lo que es la ODM que hay que pagar. Yo siempre les digo, puede que todos caemos en una casa de 100, 150 metros, pero bueno, vamos de menor a mayor. Las casas pueden ser que yo adjudique una casa chica de pocos metros, pero después yo en el tiempo, con el tiempo lo vamos cada uno ampliando y haciéndola más grande. Desde poder decir, tengo mi techo, dejo de pagar alquiler, y esta plata que estoy pagando en el alquiler, en realidad la estoy tirando porque no valen nada que yo invierta, vayan para mi casa. Vamos a ir pagando todos los meses como en el alquiler, porque yo venía pagando el alquiler, ahora lo deben pasar a pagar mi casa. Pero acá hay un tiempo, yo sé que de un término de unos 8 o 9 años yo voy a terminar de pagar la casa, terminamos de pagar la vivienda y ya es mía, nos quedó a nosotros, se escritura en nombre nuestro y se acabó. No es solamente que tenemos nuestro techo, es un capital que tenemos en tierra y ladrillos también. Claro, tal cual Mari, tal cual. Y también Cooperativa Horizonte trabaja mucho en la flexibilidad, Mari, ante cuestiones económicas, laborables, por supuesto, verificables. ¿Qué nos puede contar al respecto de eso? Sí, para todo lo que ya tienen en la casa y tienen esta obligación, que por ahí se les complica, como te digo ahora, hay una flexión flexibilidades que brinda el sistema. La que estamos usando ahora mucho se llama flexibilidad de crisis, porque en realidad para que vos, si vos me decís, mirá, este mes no se lo paga, lo que pedían normalmente las copas es que demuestren, porque mirá, me bajaron el sueldo, me quedé sin trabajo, entonces tenían que demostrar que no podían pagar la casa. Entonces se les daba una flexibilidad, les decimos, bueno, durante cinco meses, en vez de pagar la ODM completo, supongamos que tenían que pagar la cuota del 0,6%, en vez de pagar el 0,6 que le correspondía, se lo bajamos durante cinco meses al 0,3. La mitad, se paga la mitad de cinco meses. Durante diez meses puede ser esa noticia, si diez meses te puede dar, hasta que se acomoden y reactivar, pero son diez meses, nomás se terminó, y si seguimos con este problema, que no hay trabajo ni nada, que pasó un año ya casi, hay que demostrar, ver en comprueba, vamos a demostrar realmente que no puedo conseguir, o que tenemos una enfermedad, o que pasaba lo que yo no puedo trabajar, y ver si le podemos definitivamente dejar más baja la ODM, o la cuota, todos los meses, porque en realidad no puede pagar. Y ahora lo que estamos haciendo, que es la flexibilidad de crisis. Todos los meses, desde casa se entran, nosotros nos mandan un descuento que se puede hacer. Nos decimos, en este mes van a poder descuentar el 0,3 o el 0,2, bajarle a un socio que me diga, este mes no llego, porque me pasó tal cosa, yo le puedo bajar un poquito la cuota, no es para que lo hagamos todos los meses, y lo agarremos, dice que está en un año y medio haciendo esto. Tal cual. Pero bueno, es porque me aumentó la luz, porque me aumentó y me pasó un poquito, yo les hago ahora flexibilidad de crisis. En todo lo que pueda acompañarlo, lo voy a ir acompañando continuamente. Tal cual, a ver, son flexibilidades, esto es una opinión mía, pero digo, son, Mari, flexibilidades entendibles, pero tampoco aprovechables todos los meses, ni aplicables todos los meses. Hay que entender el contexto, porque también en realidad, mientras más te demoras en cumplir con la cuota que se estipula, ya entregada la vivienda, mientras más te demoras, o más flexibilidad de esto más, bueno, más va a demorar en terminar de abonarla en su totalidad. Digo, esto es algo común, normal y sumamente entendible. Creo que desde la cooperativa te dicen, mirá, te entendemos, hay flexibilidades, entendemos el contexto, pero tampoco para que estés cinco años, todos los meses, con flexibilidades, porque claramente, digamos, no se va a poder hacer. Imagino yo, Mari, ¿no? Pero está bastante... No, es así, te voy a contar. Es así, aparte, realmente que demostró, ¿por qué la COPE pide que lo demuestre? Porque hay veces que acá no me han ido, yo te juro que me lo han dicho a mí, esto es verdad. No, dice, no, este mes me podés bajar, no te voy a pagar este mes, bajame la mitad porque estoy haciendo el quinto, estoy haciendo la pileta. No, yo no le puedo ir a decir a los otros socios que te prestaron el plata, que vos no le vas a pagar este mes porque te estás haciendo la pileta porque fuiste de vacaciones. Realmente tienen que ser cosas importantes. Estamos pagando nuestra casa y los otros socios que te prestaron el plata no tienen por qué bancarte la vacación, la pileta, no tenemos por qué los otros estar pagándote eso. A vos te prestaron el dinero y hay que devolver el dinero. Si realmente no podés, te vamos a pedir que nos des muestres, porque sean cosas reales, no que te estoy haciendo el pileto, me cambié el auto o me fui de vacaciones. Eso no lo acepta, porque siempre les digo. Es porque me quedé sin trabajo, pasó algo de una enfermedad o algo que gasté, realmente en algo importante. La cuota es, cuando ya estemos viviendo dentro de la casa, es obligatoria. No se baja. También cuando yo vine acá para adjudicar qué casa eligen, de la más barata o la más cara, también lo hablo mucho, lo hago en tres razones, a ver, razonemos, veamos, porque esto que decís vos, yo voy por una casa cara, de la más cara, que me elijo porque me gusta, una casa más grande, pero no puedo pagar la cuota. Entonces, es como dice el lema acá de la copia, los pies sobre la tierra. Siempre les pido, a ver, ¿qué podemos? Todas las casas son lindas. Seré chiquita ahora, pero con el tiempo, después yo la voy a ir ampliando y la voy a ir haciendo grande y voy a llegar a tener una casa de 150 metros si quiero. Ahora, digamos, seamos realistas, ¿qué puedo pagar? Y siempre cuando digo que puedo pagar es que no represente más de un 30, un 40% con el de nuestro sueldo, porque después hay que vivir también, no es solamente para la casa. Tal cual, ¿eh? Está ahí. Marina, sumamente entendido, muy bien explicado también. Por supuesto que siempre aquí nosotros brindamos un panorama, la invitación a nuestros amigos que nos están viendo en Villa María, en Villa Nueva o en las 150 localidades en el interior de la provincia de Córdoba. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con Cooperativa Horizonte, para comunicarse con vos y para interiorizarse mucho más de acuerdo ya puntualmente a cada familia? Bueno, acá pueden llegar a la oficina que estamos de lunes a viernes de 8 y media a 5 y media de la tarde, hacemos horario corrido, en San Martín 3.48 entre Tucumán y Mendoza. Cuando quieran pueden venir, no hay que sacar tono previo ni nada. Vienen directamente, sí, que dispongan de media hora más o menos que nos llevan el asesoramiento y para que se saquen todas las dudas. O pueden llamar al teléfono fijo que es 4-520-197-0353 y también estamos en las redes Facebook, Instagram como Cooperativo Horizonte Villa María. Siempre les digo pongan Cooperativo Horizonte Villa María porque hay muchos sucursales, entonces ustedes están, ahí van a tener el Instagram, que van a tener por el Instagram, el Facebook, tenemos YouTube, dentro de poco van a tener TikTok también. Bien ahí. Bueno, un poco de todo. Bien ahí. Sí, sí, en todo, por todos lados. Bien ahí, ¿eh? Mari, querida, queremos agradecerte mucho la amabilidad como siempre, feliz de charlar con vos, excelente lo de hoy y la explicación. Vamos a bondar mucho en diferentes detalles. Aquí la idea siempre es dar los mejores pantallazos y panoramas para que después la familia pueda comunicarse e interiorizarse mucho más también. Así que la verdad, un gran abrazo para vos, Mari, y para todo el equipo de la gran familia Cooperativo Horizonte. Sí, son muy fáciles. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos ustedes por allá. Gracias. Gracias, Mari. Buenas semanas.